¿Qué pasó? Te dejaron por alguien más De más dinerito Soy tu amigo Carlos G Y te invito a que te suscribas a este canal Yo sé que llegaste a este video Porque vienes buscando la solución A ese problema por el que estás pasando O por lo menos Intentando entender Qué es lo que sucedió ¿Qué pasó? ¿Por qué esa persona se fue con alguien De más dinerito que tú? ¿Por qué esa persona te dejó por alguien Que trae camioneta, que trae carro Que tiene buena casa, que viste bien Que anda enjollado o enjollada? ¿Por qué esa persona te abandonó Por alguien de dinero? Miren, la hipergamia Es el acto En concluso de buscar Buscar a alguien De mayor estatus económico Que nosotros mismos Es el acto de buscar una pareja Que nos ofrezca Ese nivel económico Que nosotros queremos Que nos dé ese aporte económico Que nos tenga Con esa seguridad Económica Y la hipergamia Se da para todos lados Pero En todos los géneros Y en todas las culturas El problema aquí es Si tú Vas a perdonar a esa persona Que te dejó por alguien más de dinero Que después no le resultaron Las cosas allá Porque la otra persona Se enteró que es interesado O interesada Y lo dejó ir O la dejó ir Y ahora vuelve a contigo Ahora vuelve a contigo En busca de lo que un día dejó Porque no le servía En busca de Esa persona Jodida Que no le ayudaba Económicamente Esa persona que no le hacía Estar en el nivel Que él o ella querían Entonces El problema aquí es Si tú Vas a perdonar A esa persona Es que Solamente lo hizo una vez Sí Pero ya lo hizo Pero es que solamente Se me ocurrió Irme un día o dos Con esa persona Pero te fuiste Pero es que Todos tenemos derecho A equivocarnos Sí Todos tenemos derecho A equivocarnos Pero no todos Tenemos derecho A que nos perdonen Nuestras estupideces Nuestros actos Impúdicos Y nuestros actos De bajés Como el hecho De irte Por alguien más De un nivel económico Más alto Que yo Qué bonito es Decir Es que me equivoqué Pero si yo Lo hubiera hecho En tu contra Qué pensarías ¿Me volverías A aceptar? ¿Volverías A decir Confío en ti Después de que Una vez yo Te abandoné Por alguien más? No perdonen Este tipo de acciones A nadie A nadie Si una persona Se va de su vida Y se aleja De con ustedes Por alguien De más Nivel económico O de una mejor Forma de vivir Económicamente hablando Ustedes Cierrenle Toda oportunidad De volver A esa persona Que lo va a volver A ser Es gente Interesada Es gente Que está buscando Eso Ya se los he dicho En muchos videos Anteriormente Esas personas No Están contigo Porque te quieren Están contigo Por lo que les estás Ofreciendo En ese momento Mientras consiguen A alguien Con un nivel Económico Más alto Y que les ofrezca Más En ese momento Te sueltan Automáticamente Y se van Meses A veces años A veces días Nada más Mientras la otra Persona descubre Quiénes son Y luego Vuelven a ti Con esa carota De caballo Que siempre les digo Con esa falsedad De lágrimas De cocodrilo Con esa mentira Disfrazada De te amo Y de perdóname Los invito A que compartan Este video Para que más personas Que se encuentran En esta situación Entiendan Lo que les pasó Los veo en el siguiente video Saludos